Hoy, 15 de julio, hablamos de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. San Buenaventura nació alrededor del año 1218 en Baño Reyo, en la región toscana. Siendo niño, enfermó gravemente y su madre lo encomendó a San Francisco de Asís, por cuya intercesión recuperó la salud. Entró en los franciscanos, atraídos, según dijo él mismo, por la armonía entre la sencillez evangélica y la ciencia que veía en la orden franciscana. Estudió filosofía y teología en París y, habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran provecho estas asignaturas a sus hermanos de la orden franciscana. Se le llama doctor seráfico porque serafín significa el que arde en amor por Dios y este santo en sus sermones, escritos y actitudes demostró vivir lleno de un amor inmenso hacia el Señor y buscaba también inflamar los corazones en ese amor divino. Fue elegido ministro general de su orden, cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Creado cardenal de la diócesis de Albano, asistió al concilio de León como legado pontificio, dirigió los debates y logró la unión de los griegos disidentes a la iglesia de Roma. San Buenaventura tenía una exquisita bondad en su trato, una amabilidad que le ganaba los corazones, un modo conciliador que lo alejaba tanto de la extrema rigidez como de la relajación. Sus virtudes preferidas eran la humildad y la paciencia. Puso todo su empeño en imitar a Cristo, camino del alma. La pasión era el tema preferido de sus meditaciones. Su amor a la Virgen María era intenso y por todas partes recomendaba el rezo del ángelus o de las tres abemarías. Escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que durante siglos han hecho inmenso bien a infinidad de lectores. Una de ellas es Itinerario del alma hacia Dios, una joya de la mística. Terminado el concilio de León, sintió San Buenaventura que le faltaban las fuerzas y el 15 de julio de 1274 murió santamente asistido por el papa en persona. El papa Sixto IV lo canonizó en 1482 y Sixto V le asignó el título de doctor seráfico. León XIII le declaró príncipe de la mística. León XIII le declaró príncipe de la mística.